Cuando salí de Santiago De aquel que suelo querido y el rancho donde nací Donde tan feliz viví alegremente cantando En cambio vivo llorando igualito que el fin Los años ni la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria aparta y hacer que te eche el olvido Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebrancha Mañana cuando me mueres se encuentra de mí Déjenme donde nací si quieren darme la gloria Y toquen a mi memoria la doble que canto aquí A ver el grito de Catamarca Eso es, me gusta, otra vez En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar Cómo me pueden olvidar algunos de mis paisanos En sopa de mano en mano con tanta facilidad Todas las manitas Santiago no ha de ser el doble de esa manera De especial a Chacaré por otra danza importada Que se ve la mansilla a nuestra raza cantera La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré Mas si no los sí soñé O es que despierto lloraba O en la untana alza mirar El rancho aquel que dejé Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí Paisano le voy a pedir Que cuando llegue el momento Piden en el campo a mi Pero allí donde nací Muchísimas gracias Los quiero mucho